qué tal cómo están una vez más por acá saludándoles desde el lake merced un parque aquí en la ciudad de san francisco hoy estamos esperando a mauricio blanco por ahí peleador de artes marciales mixtas que se va a estar presentando este 10 de agosto en su cuarta en su cuarta pelea profesional así que hoy lo vamos a tener en entrevista bueno y más estoy llegando ahorita voy para afuera carnal carnal como estamos bien y bueno pues a lo que venimos comparen yo pues es un gusto la verdad de estar contigo el día de hoy este pues sabemos de que vas a tener una pelea muy pronto platícanos un poco de este evento si bueno muchas gracias por la entrevista y la pelea pues es el 10 de agosto aquí en la pala san francisco y nada preparándonos para la pelea no siendo lo mejor posible para estar listo y una pelea por campeonato así que tratando de estar lo mejor posible y cómo cómo se prepara a mauricio mauricio blanco para para esta cuarta pelea profesional la preparación es precisamente me entiendes a el correr profesión física el entrenamiento me entiende en el gimnasio donde entreno entrenando lucha jiu jitsu un boxeo y boxing todo lo que tenga que hacer para prestar listo para la pelea muy bien perfecto mauricio este la verdad nos es un gusto para nosotros tenerte sabemos que ya por cuarta vez lo estás haciendo profesionalmente o cómo sientes tú que tu oponente está fuerte crees que si va a ser difícil para ti ganar está en esta ocasión creo que todas las peleas son difícil no todas las palabras son difícil y siempre que la pelea va a ser fácil y mucho menos no siempre hay que llegar con la misma expectativa no esperar lo mejor de tu oponente para de esa manera tú dar lo mejor de ti pero sí creo que va a ser una muy buena pelea creo que se está preparando muy bien el hombre y nada hay que prepararse uno mejor que él todavía ustedes pueden disfrutar este 10 de agosto pues donde va a estar el día ese día peleando para todos ustedes mauricio originario de nicaragua para toda nuestra gente bonita de nicaragua queremos verlos ese día 10 de agosto para que vayan a apoyar a su compatriota así que esto va a estar súper súper y recuerden puedes darnos nuevamente el número de teléfono para que la gente 415 410 1176 así que ya saben ustedes pueden comprar sus boletos y este cuántas peleas van a ver ese día 6-7 peleadas amater y estos son peleas profesionales te deseamos suerte para esta cuarta pelea sabemos que traes muchas ganas de triunfar y has venido luchando día con día en esta ocasión preparándote pues para estar listo para ganar no para ganar porque esa es la misión así que le deseamos mucha suerte mauricio y muchas gracias muchas gracias a ti no por la entrevista y nada no darles gracias a mis patrocinadores no ahí en nicaragua almacenes a jerusalén a galaxy aquí a kerry saddle body en san francisco y nada prepararnos bien para la pelea a estar listos